hola adictas y adictos al audio pues como saben yo estoy haciendo directos los lunes y martes a las 6 hora colombiana abajo en la descripción pueden ver más horarios de diferentes países y me han dicho que es el clipper que es un limitador cuál es su diferencia porque uno porque el otro listo entonces dije vamos a hacer un vídeo explicándolo mostrándolo pero me voy a enfocar más en el clipper que en el imitador el imitador simplemente les voy a contar porque porque ya tengo vídeos del imitadores entonces pues hablar hacen un vídeo dos veces lo mismo pues es aburrido vamos al intro y empecemos antes de comenzar quiero invitarte a que si te gusta el contenido o si te gusta el contenido le des like y te suscribas para que el canal crezca si tienes alguna duda o algo que aporte puedes dejar tu comentario que me ayuda un montón bueno si quieres hablar sobre un clipper y un limitador pues básicamente tienes que entender dos cosas uno que hace la limitación y dos que hace el clipper entonces ¿qué hace la limitación? bueno la limitación básicamente a dan de cuenta es una barrera una barrera que ponemos en el valor indicado que lo pongamos generalmente se pone en cero menos 0.1 bueno en fin digamos lo que lo dejamos en cero está entonces cuando el audio pasa o la señal intenta pasar él la baja la baja como un ejemplo fácil es por ejemplo cuando tú estás jugando en la piscina con un amigo tú o tu hermano lo que sea y quiere salir y tú no lo dejas tú lo metes para la piscina tú lo metes a la piscina eso es lo que hace un limitador para que para proteger el sistema de clips para evitar que se dañe que se distorsione etcétera cierto eso es lo que hace en resumidas cuentas un limitador es como un compresor supremamente agresivo es decir trata de no dejar pasar prácticamente nada desde ese nivel entonces lo baja lo baja lo baja lo baja lo baja para evitar los daños que les nombre anterior eso sería un limitador entonces llegamos al clipper qué pasa cuando una señal si no ponemos limitador sobrepasa el valor desaparece rojo el medidor de su de su dap o decir de o de su interfaz o de lo que sea ese rojo quiere decir que está haciendo un clip listo es decir una distorsión está distorsionando generando armónicos diferentes qué es lo que pasa que en el mundo digital esa distorsión suena chafa no gusta mucho pero en el mundo analógico esa distorsión es más bonita porque porque esa distorsión la encontramos en los tubos cuando calentamos la señal y empieza a generar esas distorsiones él empieza a generar unos armónicos que es lo que conocemos como color como sensación que nos gusta mucho y las grabadoras de cintas más de lo mismo pero qué pasa que ahí es donde entra el clipper el clipper básicamente nosotros queremos agregar esa coloratura por ejemplo de cinta que es lo que más se busca con el clipper para si escuchen bien para generar esa coloratura entonces mientras el limitador es un compresor que nos evita la distorsión el clipper nos genera una distorsión idealmente armónica agradable listo para que suene más bonito suene más chévere suene más cool listo para que lo usan los ingenieros de mastering normalmente para dos cosas una para darle esa coloratura de tipo señal dependiendo la marca del clipper el diseñador de clipper ver eso va a cambiar mucho pero para generar esa coloratura tipo cinta analógica que queda que la sensación de que la mezcla crece de que de que suena más pegada como con más blue suena un poco más armónica más bonita más agradable y dos para aumentar un poco el techo de ruido de nivel de nuestra mezcla es decir nosotros al al hacer un clipper a un nivel mucho más bajo o sea a nivel de mezcla y después ya la señal la tenemos como como pre limitada y después vamos a dar esa ganancia extra vamos a poder ganar unos decibeles extra y eso también hace que nuestra mezcla o nuestro máster más bien suene más fuerte me entiende genera o sea el clipper en resumidas cuentas es generar clips de ahí dice un nombre clipper listo yo voy a hacer unos ejemplos sonoros para que ustedes lo vean vamos al dap estamos aquí el dap y voy a poner el audio tengo los estos plugins están en este canal voy a mostrarles miren y aquí está listo están solo entonces nada más va a sonar que ese es un piano entonces vamos a agregar el clipper como ustedes pueden ver podemos darle más input y ustedes dirán para qué quiero más input pues para que el clip sea mucho más fuerte lo va a aumentar para que se sienta muy agresivo y voy a bajarle aquí para evitar distorsiones si ustedes ven tengo esos clips horribles que llaman bajémosle más para que lo entiendan porque porque como estoy clipeando la señal pues a entre más input tenga pues más voy a generar esa destrucción del sonido no obviamente lo hice exagerado para que se entienda vamos a hacerlo ahora sí a buscar un sonido más bonito entonces empezamos desde de menos 12 y vamos subiendo hasta que encontremos algo bonito por ejemplo ahí ya empieza a generar distorsión y obviamente no le vamos a bajar hasta menos 12 porque pasa que tanto vamos a incluso un poquito más por ahí si yo apago mírenlo el piano vamos a subirle un poquito más porque la diferencia entre este es bastante y lo enciendo nos damos cuenta esta suena más agradable un poquito como con más color vamos a apagar si lo escuchan con audífonos o en sus monitores van a darse cuenta que el sonido se nivela un poco ya no estoy sintiendo esos esos ataques tan agresivos que tenía el piano por eso estoy ganando y por otro lado se siente da la sensación de que el piano crece crece en el estéreo y por qué crece en el estéreo porque estamos generando armónicos si yo pusiese un tono puro podríamos ver la cantidad de armónicos que él hace vamos a hacerlo de una vez entonces ya tenemos aquí nuestra señal que lo que hice genere un tono puro aquí con el test generator una onda seno y a mil hertz aquí la tenemos y si yo lo pongo a sonar pues lo vamos a tener obviamente lo quito porque pues es muy canso después puse el clipper y aquí puse la onda sí para que la veamos normalmente sí para que la veamos por aquí la tenemos la onda bien si quieren con el control menos no hay problema ahora si yo activo el clipper ustedes van a ver que automáticamente tengo un armónico lo tengo en dos mil hertz es decir de mil me crea un armónico en dos mil hertz automáticamente si yo voy dándole más input más y más input empiezo a crear más armónicos pero si se dan cuenta estos armónicos son mucho más fuertes que una que una saturación normal la saturación generalmente puede que nos genere un poco más de armónicos y un poco más de armónicos pero pero ojo con esto con menos ganancia miren que aquí tenemos mucha ganancia porque tiene tanta ganancia porque estamos haciendo un clip es decir la estamos subiendo a la señal ahora si yo aumento el seco van a ver que baja la fuerza del segundo armónico y este es el armónico natural y este sería el segundo armónico listo muy bien y este THR básicamente es el segundo armónico natural y este sería el segundo es la del tercer armónico y si yo le bajo baja el tercer armónico y aquí sube el tercer armónico a pesar de ser un soft clipper vemos que genera un clip bastante fuerte un hard clipper nos genera más armónicos más distorsión pero normalmente en mastering en mastering en mezcla si podemos usar hard en en mastering usamos más que todo soft porque eso porque lo que buscamos es que sea más limpio no que que nos genere sus armónicos la grandeza la suavidez la calidez como le quieras llamar el calor cada persona lo llama como se le dé la gana pero si nos vamos al mundo técnico 100% técnico lo que estamos haciendo es generar armónicos ya no más entonces esos armónicos lo que nos hacen es que crece un poco la señal lo que probamos se hace un poco más la señal la 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 el ataque de la de la señal baja un poco y pues en mastering eso ayuda muchísimo para generar ese color analógico vuelvo y digo analógico que tanto buscamos tanto soñamos pero al final es una tendencia de gusto no se busca mucho ese sonido analógico porque probablemente fue lo que más pegó porque trae un mito no pero también podemos generar un sonido bonito limpio jugando con él al final todo es dependiendo la necesidad el gusto el sueño que tengamos aún así yo soy muy amante del fallo porque creo que es la diferencia si si nos olvidamos del fallo entonces que venga la inteligencia artificial haga canciones y sea aburrido porque siempre van a ser canciones perfectas pero en lo que yo digo en cuanto a la inteligencia artificial y todas estas cosas al final tú haces música por tener un producto musical y ya o haces música por el placer las risas la energía el ánimo que te puede generar hacer música no la alegría en resumen entonces si tú haces música probablemente la mayoría muy raro el que diga yo solo hago música por ser famoso las personas vamos a disfrutar eso el proceso de hacer música entonces lo que yo te aconsejo es que disfrutes del error disfrutes de la música y apoyes lo humano ya lo tan perfecto tan mecánico tan tratar de enviarlo a un lado para que podamos aprender a vivir y disfrutar más la música espero que te haya gustado el vídeo si es así un like comentar y suscribirte y si llegaste hasta aquí comenta ya llegué hasta esta parte del vídeo me pareció bueno me pareció chavre pienso esto de la inteligencia artificial pienso otro y así nos leemos que tengas un súper súper sonido y nos vemos en más vídeos como este adiós